Música Buenos días o buenas tardes. De nuevo nos encontramos a través de los medios de comunicación social de la diócesis para hablar de temas que tienen que ver con el matrimonio y con la familia. Concretamente, hoy quiero presentaros el curso que queremos comenzar de un modo inmediato para la preparación prematrimonial. No hace falta insistir mucho para comprender y lamentar la actualidad de numerosas separaciones y divorcios de las parejas casadas incluso por la Iglesia, que nos están mostrando a las claras, entre otras cosas, la deficiente preparación con que los novios han podido asumir sus compromisos matrimoniales. Esto lo ha visto también la Conferencia Episcopal Española y con ese motivo nos ofrece un itinerario para la formación y acompañamiento de novios que nosotros queremos proponer a las parejas de nuestra diócesis. Escuchamos primero a los obispos, en ese mismo documento, qué razones aportan, cómo nos explican acerca de este acompañamiento a los novios. Dicen los pastores que hay tres momentos en la preparación matrimonial. Ya la encíclica Familiares Consorcio hablaba de tres momentos en esa preparación, la remota, la próxima y la inmediata. Y después la exhortación a Morís Leticia, a su vez, retoma y confirma estas tres etapas. ¿De qué se trata? ¿Y en qué momento de estos tres entra el itinerario? Dicen los obispos, este itinerario se encuadra dentro de la etapa intermedia, cubriendo un periodo de formación posterior a la preparación remota, que se entiende que se va a hacer en la parroquia, donde se forma a los jóvenes en el reconocimiento de su afectividad y sexualidad. Y es anterior a los cursillos prematrimoniales, que serían los que corresponderían a la etapa inmediata, a la tercera, y cuya formación está ya muy extendida por todas las manos. Por lo tanto, nosotros entraríamos dentro de lo que es la segunda etapa de la preparación prematrimonial. Por eso hay que decir de manera muy clara, para que todos los novios y sus padres lo entiendan, no se trata de un cursillo prematrimonial. Eso no nos corresponde. Eso estaría en manos, y debe seguir estando en manos de las parroquias. Dicen concretamente ellos, este itinerario de formación y acompañamiento de novios no es, por tanto, un cursillo prematrimonial, porque los cursos prematrimoniales se realizan cuando ya se ha tomado la decisión de casarse. Téngase esto muy en cuenta. Esta propuesta es un acompañamiento en el tiempo que dura el noviazgo para discernir sobre la vocación al amor a través del matrimonio y la familia. Tomar esta decisión es la más importante de la vida de los esposos y la que más les puede influir después para tener un matrimonio realmente fecundo, placentero y feliz. Por tanto, terminan diciendo, en la actualidad nos encontramos en muchas ocasiones que cuando los novios llegan al cursillo prematrimonial ya no se dispone de tiempo suficiente para recibir adecuadamente la formación y las herramientas que se ofrecen para conocerse a sí mismo y al otro. La capacidad de los novios de discernir tanto su vocación como la persona elegida está condicionada ya que la gran mayoría se encuentran predispuestos a decir que sí a todo para seguir adelante con el proyecto de su celebración. Muchas veces se planifica la boda, pero no el matrimonio, que son cosas distintas. Y precisamente este itinerario de formación lo que pretende es precisamente profundizar en la vocación del matrimonio. Por eso este itinerario es una herramienta muy valiosa para poder preparar con tiempo y dedicación no una celebración, sino toda una vocación. La celebración corresponde, ya digo, en el tercer momento a las mismas parroquias, al sacerdote que vaya a presidir esa celebración. Esto dicen los obispos españoles al proponernos el itinerario, pero coincide con lo que dice también el Papa Francisco y es interesante tenerlo en cuenta. El Papa Francisco, preocupado por este problema, dedicó el discurso de inauguración del año judicial del Tribunal de la Rota Romana precisamente a este tema. Indicó que era urgente la necesidad de implantar en las diócesis un catecumenado prematrimonial, que así lo llamó, un catecumenado prematrimonial. Y estas eran sus palabras. Con este espíritu quisiera reiterar la necesidad de un nuevo catecumenado en preparación al matrimonio. Acogiendo los deseos de los padres del último sínodo ordinario, es urgente aplicar concretamente todo lo ya expuesto en la Familiaries Consorcio, número 66. Es decir, que así como para el bautismo de los adultos el catecumenado es parte del proceso sacramental, también la preparación para el matrimonio debe convertirse en una parte integral de todo el procedimiento de matrimonio sacramental, como un antídoto para evitar la proliferación de celebraciones matrimoniales nulas o inconsistentes. Por tanto, los obispos españoles nos reclaman este itinerario. El Papa nos reclama este catecumenado prematrimonial. Por tanto, desde la diócesis, desde la delegación de familia y vida, nos lo hemos planteado y queremos humildemente ofertarlo. Y por eso nosotros también os decimos tres cosas que nos parecen que son interesantes de decir en este momento. Primera, que somos conscientes de la dificultad que supone emprender esta iniciativa. Porque se trata de un itinerario largo. No se hace en una semana ni en un fin de semana. Largo tiempo. Que se ha de hacer totalmente en libertad. Por tanto, nadie va a obligar a hacer este itinerario. Cosa simplemente libre, generosa, por parte de los novios. No, Dios. Tercero, distanciada lo más posible de la boda. Claro, para que la gente, los novios, no vengan ya predispuestos a lo que ya tienen determinado. Que es casarse tal día y en tal sitio. No, no. Aquí se trata de preparar la vocación del matrimonio. Y por tanto, hay que hacerlo con tiempo suficiente. Y claro, vemos la dificultad también de que estamos en un clima de secularización creciente. Donde el espíritu y la fe realmente andan a veces de manera muy lánguida en muchos de nuestros peligreses. Lo reconocemos. Y por otra parte, también reconocemos algo que es verdad. La gente tiene muchas ocupaciones. Y entonces, pedirles ahora un trabajo especial, propio, pues es difícil. Claro, todo esto, en conjunto, puede parecer que proponemos una tarea imposible. Es verdad. Pero, en segundo lugar, queremos decir. Sin embargo, lo ofrecemos con esperanza. Los fracasos matrimoniales son un síntoma de que no estamos haciendo lo suficiente en favor del matrimonio y de la familia. Nuestra misión, sacerdotal, apostólica, nos invita a echar las redes en el nombre de Jesús. Y por tanto, no nos achica el decir que esto es difícil y que aquí no hay peces. Pues mire, en el nombre de Jesús echaremos las redes. Pensamos, por otra parte, que entre nosotros hay jóvenes con una responsabilidad suficiente para plantearse seriamente, no solo la preparación de la celebración de la boda, sino para plantearse su propia vocación matrimonial. Es decir, confiamos en los jóvenes. Y confiamos que, aunque sea un grupo minoritario, siempre ha de haber jóvenes dispuestos a emprender este camino. Por otra parte, también nos estimula saber que en otras diócesis este proyecto se ha puesto en marcha y parejas de jóvenes están acudiendo a la cita sin que les achique el tiempo que tienen que dedicar. La pregunta que nosotros nos hacemos es esta. Si otros lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no lo debemos intentar? Por eso lo proponemos. Y lo proponemos con esperanza. Y por último, para que este proyecto vaya adelante, necesitamos vuestra colaboración. Los novios, los padres, los padrinos, los profesores, los amigos. Todos los que quieran bien a estas parejas les tienen que animar a que tomen en serio la preparación de su matrimonio. Por lo tanto, hay que dar a conocer esta iniciativa. Y os lo pedimos, por favor, decirlo. A los que conozcáis, a los que veáis que están a punto para emprender este camino, decírselo. Animarles. Animar a parejas. Personas concretas. Y también ofrecernos monitores valiosos que nos puedan echar una mano en temas concretos según este programa. Somos un equipo básico de cinco personas, pero evidentemente hay temas a veces delicados, complicados, que requieren una cierta profesionalidad, proponernos gente, proponernos ayudas. Y luego, por último, os pedimos orar mucho. Porque sin la oración no podemos hacer nada. Sin Jesús no podemos hacer nada. Por tanto, recemos para que este proyecto salga adelante. Y que quede claro, que no haya equívocos, este itinerario no interrumpe los cursillos prematrimoniales que se dan en las parroquias o arciprestalgos. Es la tercera parte de la preparación. No, no, eso sigue vigente. Y eso sigue siendo obligatorio para todos los novios. El itinerario es otra cosa. No suple al cursillo. Y además es algo totalmente libre. Bueno, y entonces diréis, ¿y cómo nos podemos poner en camino? Los que queréis emprender este camino, os invitamos a venir a la casa de la iglesia los jueves a las ocho de la tarde. A partir del 3 de junio. Allí os recibiremos con cariño para que realmente podamos empezar esta aventura maravillosa. Y allí podemos seguir paso a paso las instrucciones, el esquema, el plan de la conferencia episcopal que ya podéis encontrar, si queréis, en internet. Lo buscáis y allí tenéis todos los temas y el desarrollo de todos los temas. Eso es lo que seguiremos paso a paso en estos encuentros. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra participación y que ojalá acertemos a poner a nuestras familias, a nuestros matrimonios en orden de lo que el Creador quiso que fuera el matrimonio de la familia y lo que la iglesia hoy y la sociedad nos están pidiendo. ¡Suscríbete al canal!